¿Cuál es su opinión sobre que los senadores del PAN han mencionado que van a presentar una denuncia ante las organizaciones de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos contra el subsecretario Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia? Son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios. Por eso estas acusaciones que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos internacionales, hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla.